Vamos ahora a repasar lo sucedido con la selección nacional de fútbol, anoche en Denver, en el estado de Colorado, en el estadio Dix Sporting Woods Park. El rival fue el equipo alterno de México y Bolivia con algunas novedades importantes como la aparición de Daniel Baca en el arco, Daniel Chávez, Ronald Eguino, Ronald Raldes y Marvin Mejarano en la línea de cuatro, al medio Alejandro Meleán, Dani Mejarano, Leandro Maire y José Luis Chávez, además de Rudy Cardoso y arriba Carlos Saucé. El gol tempranero de los mexicanos llegó así a través de Miguel Layún al minuto 18. Layún que fue titular en la Copa del Mundo, que no había estado del partido ante Chile, cambió todo su equipo el señor Miguel Herrera. En México han quedado muy disconformes con el resultado de ayer, más que con el resultado, con el rendimiento y la falta de eficacia de la selección mexicana, que fue amplio dominador en todo el partido y que, de no haber sido por Daniel Baca, la diferencia pudo haber sido mucho mayor. La selección nacional de fútbol tuvo los ingresos de Chumacero, Vallivian, Miranda, Mojica, Ramallo y Ovando. Vallivian sería expulsado al minuto 90 por discutir con el juez de línea. Otra muy buena intervención de Baca, que tuvo su oportunidad en la jornada de anoche. Una gran asistencia de hinchas mexicanos, fundamentalmente. 20.000 personas estuvieron en el estadio Dix Sporting Goods Park. Rodrigo Ramallo, por saucedo, uno de los cambios que realizó Javier Ascargorta, que ayer dirigió su último partido a la selección nacional en dos procesos. Uno con Gloria, el del año 93-94, y este sin pena ni Gloria, diríamos con más pena que Gloria definitivamente, no encontrando nunca soluciones para este equipo nacional que sigue deambulando en partidos oficiales y amistosos, sin encontrar ningún norte, ningún rumbo que nos pueda dar siquiera alguna esperanza, de una, al menos regular participación en la Copa América, y mucho más lejos todavía la posibilidad de poder clasificar un Mundial, mucho más teniendo en cuenta que ya las distancias son cada vez más grandes entre Bolivia y el resto de las selecciones sudamericanas, que están en un nivel muy, pero muy bueno como se vio en el Mundial. El remate guardado que pega en el palo de Baca, otra opción más que desperdiciaba la selección mexicana, que por no saber marcar más goles, casi cede aquí el empate. En la única llegada seria de Bolivia, el pivoteo de Raldes para el cabezazo de Eguino, ya se jugaba a tiempo de adición, y el palo salvaba al arquero mexicano Moisés Muñoz, pudo haber sido este el gol del empate, al final vuelve la selección boliviana, con otras dos derrotas en partidos amistosos, sin marcar goles, tanto frente a Ecuador como frente a la selección de México. Próximo amistoso contra Brasil en el mes de octubre, ahí seguramente ya con nuevo técnico que será definido en los próximos días por el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol.